Pero parece que me lo ocultó. Tú no deberías permitir esas cosas, Aurelio. Bueno, ¿qué quieres que haga? Quitarle el puesto. Dárselo a otro. De verdad que es muy incómodo tener unos empleados en los que uno no pueda confiar. Además, recuerda que su hijo también nos ha causado problemas. ¿Recuerda cuando se peleó con Jorge Luis? En ese momento tú debías haber votado a toda esa gente de aquí. Sí, tú tienes razón, pero Jorge Luis dijo que de ninguna manera. Se opuso. Pues yo te daría un consejo. En la primera oportunidad que tengas, saca a Concepción con toda su familia de la hacienda. ¿Por qué te quiero? Porque aún yo siento ese primer beso que me diste justo cuando era el momento. Y a pesar del tiempo vuelvo y te confieso sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero. ¿Qué por qué te quiero? Son mil cosas a la vez es estar contigo y es buscar tu abrigo y es un no sé qué. ¿Qué por qué te quiero? Tu culpable es tu corazón y me das un sueño donde soy tu dueño con luna y tu sol. ¿Qué por qué te quiero? ¿Qué por qué te quiero? Son cuantos motivos Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo conmigo. Conmigo supiste dominar tu miedo y conmigo. Y con mi ternura pude demostrarte que por qué te quiero que por qué te quiero Topacio, hija, ¿cómo estás? Soy Lala. No estoy muy bien, señora. ¿Por qué? ¿Te sientes mal? No, no soy yo. Es domitila. ¿Qué tiene? ¿Está enferma? No, precisamente. Véala, véala. No puede hablar. Está inmóvil. ¿Y a consecuencia de qué está así? Unos golpes que le dieron. Ay. Pero yo no sé cómo fue porque ella no me lo ha podido explicar porque no puede hablar. Ay, Dios mío. ¿Quién le habrá dado esos golpes? Yo me lo pregunto, me lo pregunto y no sé. Tiene que haber sido una persona muy mala para pegarle a una pobre vieja. ¿Y será muy grave lo que tiene? No, Martín dice que no. Martín. ¿Quién es Martín? Martín, el doctor Buitriago. Él ha sido mi maestro desde hace muchos años. Él es muy bueno conmigo. Menos mal que cuando pasó todo, él llegó. ¿Y no? Yo le mandé a avisar a Jorge Luis con Cirilo pero él no le pudo dar mi mensaje. Ah, sí. Precisamente he venido a decirte que a Jorge Luis hoy le es imposible salir de casa porque es que su mamá está enferma. ¿Qué tiene? No, no, no. No es nada grave, no. Es que ella es muy sensible, ¿sabes? Y por todo se afecta. Si la conocieras, le tomarías cariño. Y ella a ti también. Sí, ella es muy dulce conmigo. Todo lo contrario al papá de Jorge Luis. Él es distinto. Estoy de acuerdo contigo. Pero es que él es muy soberbio, tiene un carácter muy fuerte, ¿sabes? Algunas personas no se dan cuenta hasta dónde llega lo que hacen. Pero bueno, bueno, mi vida, me tengo que ir, ¿sabes? Ojalá que mi tía se mejore. Y dígale a la mamá de Jorge Luis que yo también se lo deseo. Ay, y hágame un favor, dígale a Jorge Luis todo lo que pasó para que él venga. Mira, no le digas a Jorge Luis lo que pasó. Dile que Domitila se cayó. ¿Pero por qué? Porque, porque es mejor así. no estamos seguras en realidad realmente de lo que pasó. Sí, sí sabemos. Alguien la golpeó y destrozó todo. No, pero, por favor, no le digas nada. Es mejor que calles la verdad. Más adelante te digo por qué. Pero, sí. Sí, créeme, mira, yo, cree en mí. Yo, yo todo lo hago por tu felicidad. Quiero ayudarte. Señora, ¿y qué tiene que ver mi felicidad con todo esto? Ay, no me hagas más preguntas. Bueno, bueno, me voy. Adiós. ¿Dónde está Lala? No sé, creo que salió. ¿Y Jorge Luis? Debe estar en su cuarto, lo voy a buscar. No, 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 déjalo. Sigue inquieta, ¿ah? Sí, Yolanda, estoy preocupada. No sé qué es lo que piensa Isla. ¿Por qué lo dices? Porque le está haciendo creer a Jorge Luis que, que esa muchacha puede ser aceptada en esta casa. a Topacio me refiero. Seguramente lo hizo pensando en que Jorge Luis se quedara, pero no me gusta porque está apelando a la mentira. Él algún día se enterará y se dará cuenta de que ha sido engañado y entonces va a ser mucho mejor. Bueno, ¿y si mamá habló contigo a Aurelio y él dijo que sí? No, no, eso es imposible. Aurelio jamás va a reconocer como novia de su hijo a esa, a esa pobre muchacha campesina. No, todo menos eso. La odia. Odia demasiado a esa pobre muchacha. Pues sí, doctor, yo tuve necesidad de venir al pueblo y aproveché la oportunidad de venir a visitarlo por si usted tenía algo de nuevo. Mire, vamos a hablar claro usted y yo. Vamos a dejarnos de rodeos con las cartas sobre la mesa, ¿no le parece? No sé a lo que usted se refiere. Usted lo sabe perfectamente, señor Sandoval. Claro que lo sabe. Y si vamos a trabajar en combinación, lo menos que podemos hacer es ser sinceros. yo sé todo lo que pasó en ese rancho. Yo estuve allí anoche. Buen trabajo hizo su hombre. Destosó todo aquello y botó muchas cosas por la ventana. ¿Y qué de la mujer? Ahí fue donde falló. Porque esa vieja bruja está viva. Pero, ¿en qué estado la encuentra usted, doctor? ¿Usted cree que se salvará? ¿Ella ha dicho algo? No. Si no puede hablar. Parece que el golpe que le dieron en la cabeza fue muy fuerte y le afectó algún centro nervioso. Pero, ¿usted cree que en el futuro pueda hablar? Probablemente. Claro. Puede surgir alguna complicación que le cause la muerte. Pero eso tiene remedio, doctor. a usted le resultaría muy fácil. Mi vida, vengo de allá. Le doy tu recado. Menos mal que estaban allí. Sí, pero no hubiera podido ir. Ella está cuidando a la señora que la crió. ¿Y qué tiene, Domitina? Pues, bueno, Domitila sufrió un accidente. Sí, se golpeó la cabeza y está paralizada. ¿Un accidente, Lana? Dime la verdad. ¿Fue un accidente? Mamá Tila, ¿estás tomando? Ay, Dios mío, yo quisiera ayudarte. Tú sin poder hablar y yo sin poder ver. Tengo que llevarte a un lugar donde te atiendan mejor. mamá Tila, ¿sabes? Martín me pidió que si yo te podía llevar a la casa, que no fuéramos a vivir a la casa de él. Mamá. ¿Tú quieres? Pero, ¿cómo sé yo si tú quieres? Ya sé. Mamá Tila, si tú quieres decir que sí, me aprietas una sola vez la mano y si quieres decir que no, me la aprietas más de una vez. No, no quieres. Ay, mamá Tila, pero si tú no te mejoras, si tú no te recuperas, ¿qué voy a hacer yo? Sí, ¿por qué me preguntas eso? No me respondas con una pregunta y contéstame, Lala. ¿Fue un accidente o fue otra cosa? ¿Qué te dijo Topacio? Pues eso, que, que se golpeó la cabeza. ¿Pero cómo? ¿En qué forma? Pues, que se golpeó la cabeza, fue un accidente y está paralizada, no puede hablar. Entonces, tengo que ir para allá porque ella también me necesita. No, 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 ya ella la vio un médico. ¿Qué médico? El médico del pueblo, el doctor Buitrago. Bueno, no importa, de todas maneras voy para allá aunque sea un momento, Lala. No, 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 pero a mí no me parece conveniente que te vayas de estar de tu mamá como... No, no, mi mamá está dormida ahora y bueno, si se despierta y pregunta, dile que estoy encerrado en mi cuarto o invéntele cualquier cosa, Lala, vengo enseguida, vengo enseguida, mi amor. ¿Qué hay, Evelio? Tanto tiempo que no se te ve, ¿dónde te metes? En ninguna parte, doctor. Yo siempre en lo mío, como siempre. Evelio, ¿tienes el caballo en sellado? Sí, para que me lo prestes un momento, no importa, ¿no? Es que tengo que ir a casa de Domitila porque se cayó y se dio un golpe en la cabeza, hay algo grave, no sé. Yo vengo rápido en un cuarto de hora, ¿sí? Está bien, doctor. Suéste lo vi en la grupa. Vaya, me alegro de encontrarlo solo para decirle todo lo que se merece. Pues fíjese, yo también ¿quién me la quería encontrar a usted, señora? Puesto que el otro día cuando usted llegó... Cállese. No estoy dispuesta a escuchar ninguna de sus impertinencias. Señora, ¿usted cree que yo soy un muchachito? Usted no es más que un atrevido peón de basura. Está bien, insulteme. Como comprenderá, yo no le voy a contestar puesto que usted es una señora y la madre de Yolanda. Lávese la boca antes de decir el nombre de mi hija. ¿Quién le ha dado permiso para eso? Ella, con su cariño. La señorita Sandoval no se rebaja para poner sus ojos en un campesino sucio y vulgar. Ella me ha correspondido. Ella hace lo que yo le digo. Y cállese, cállese porque no sé de lo que soy capaz. Mire, señora, le estoy hablando claro a ver si usted se da cuenta que Yolanda y yo nos queremos. Por si ella no se ha atrevido o no ha tenido el valor de decírselo. Quererlo ella, quererlo usted, no sea estúpido. Señora, no me ofenda, por favor. Yo le digo lo que me da la gana y usted tiene que aguantármelo. Por algo soy la cuñada de Aurelio y usted no es más que un... Un trabajador que se gana su sueldo y muy duramente, por cierto. Pero ese no es el caso, señora. El caso es que los sentimientos que unen... ¿Por qué en vez de tratar de emparejarse con una Sandoval no se busca una de su clase? La ciega esa, por ejemplo, que es la que le cuadra. Mire, señora, este... Le advierto que no he dicho nada por lástima porque si yo le digo a Aurelio algo de esto, lo pone de patitas fuera de la hacienda a usted y a toda su parentela. Sí, pero yo no voy a... Dese por satisfecho y agradezcame mi silencio y no se atreva a acercársele otra vez a Yolanda. ¿Me oye? Ella no le ha... Ella hace lo que yo le digo. Ha comprendido su error y está arrepentida. Mire, pero no le digo... Ella le ha mandado a decir que no quiere saber más nada de usted. ¿Está claro? No se le acerque. Ni la mire. Yolanda ha vuelto a ocupar el sitio que le corresponde. Siga usted en el suyo. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Topacio? ¿Por qué te lloras? Está mal, Jorge Luis. Está muy mal. ¿Pero qué es lo que tiene Domitila? Anda a verla. ¿Qué siente, Domitila? Jorge Luis, no te puedo hablar. ¿Pero qué fue lo que ocurrió, Topacio? No sé. Yo llegué a casa de Violeta y la encontré tira en el piso. Parece que se golpeó la cabeza. Sí. Sí, tiene un golpe. Tiene un golpe, pero no creo que sea nada grave. Topacio. No te preocupes que no hay nada grave. ¿Pero por qué no me avisaste? Yo te mandé a avisar con Cirilo, pero no te pudo dar el mensaje. Jorge Luis, ¿tú crees que mamá Tila se muera? No, mi amor, de verdad, confía en mí que no. Además, yo la voy a cuidar y la voy a atender y no va a pasar nada. Yo confío en que se recupere pronto. Ojalá, Dios lo quiera. Pobrecita. Tan mal momento que está pasando ella sola aquí. Tan contento que estábamos, Jorge Luis. Sí, todo iba tan bien y de pronto. Pero no te angusties tu pasión, que me tienes a mí. Nos queremos y eso es lo importante y que nadie puede interponerse entre nosotros. ¿Dónde estaba usted, Lala, que Blanca estaba preguntando? Usted sabe cómo es la cosa que el hombre ese que usted mandó, el indio, le destrozó el rancho a Don Mitila y por poco la mata. Usted no sabe lo que está haciendo, Don Aurelio. Usted no sabe lo que está haciendo. Pero bueno, Lala, es que usted se va a poner histérica. Hágame el favor que ya me está cansando. Ah, no, hágame caso. No le haga daño a Topacio. No le haga daño a Topacio. Suélteme, que yo hago lo que estime conveniente. Suélteme. Está bien, pero recuerde que Dios lo va a castigar. Dios lo va a castigar. Ya basta, Lala, váyase. Todo lo que usted haga, todo lo que usted le haga a ella se volverá contra usted. Se volverá contra usted, Don Aurelio, se volverá contra usted. Oye, hijo, ¿qué estás haciendo tú todavía aquí, chico? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? La madre me salió. Me dejó como nuevecito. Me dijo un montón de cosas ahí que no se las repito porque no quiero ni recordarlas. Figúrese. Y que la señorita es que no me quiere y que está arrepentida de todo lo que hizo. Bueno, pues yo le voy a decir una cosa, mijo. Mejor que sea así, ¿sabe? Sí, pero yo no le creo ni una sola palabra. Ten cuidado que viene el indio de César. Óyeme, ¿por qué tú no te vas para la casa más bien, chico? Quedando a pie. El doctor me pidió mi caballo porque iba a hacer una diligencia, pero ya se ha dilatado mucho. ¿Y a dónde fue? Me dijo que iba a la casa de Topacio. Parece que don Mitila se cayó, se dio un mal golpe. Ah, caray. ¿Y cómo fue que se golpeó? Ah, usted ve, no sé. Estaba esperando que viniera de vuelta para preguntárselo. Y milagueto, compañero, que usted para entretenerle peda no se ha disparado una de esas canciones románticas que ustedes saben, ¿ah? O es que ya ya se le terminó la inspiración. Es que parece que ya el cuatro como que no se está usando aquí en las taparitas. Ahora como que se usa el puñal. La verdad que usted me mató como quien dice en el gallo en la mano, ¿no? Pero yo lo que estaba era echándole broma. Pues un día de esto usted y yo vamos a tener una broma y bien buena, ¿ah? El indio Caravaggio siempre está dispuesto por esas cosas. Yo mía vengo, ¿sabe? Mira, hijo, ¿por qué usted no toma la bestia mía y se va para la casa? Porque Violetica debe estar preocupada, ¿sabe? Ah, ya, le casó a su papá, a los papás él le dejó el caso. Véngase, 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 que yo prefiero esperar al doctorcito para enterarme bien de lo de Domitila. Vamos, hijo, vamos. Vámonos hasta la casa. No le tengo miedo a nadie y soy guapo y apoyado y al que no le gusta el canto que se vaya para el callao soy el indio Caravaggio donde vaya yo me avengo. ¿Quién es Caravaggio? Era el capatá y su hijo. Ah. Lo que están esperando que el doctorcito regrese allá del rancho de la topacha que fue para allá donde está la vieja culandera. Me parece que es más dura que sancocho de pato, ¿sabe? Es como la mala hierba. Caracha, dura en bruto. Me acabo ¿Cómo ha seguido? Igual. ¿No ha hablado? No. ¿Cómo ha seguido? No. 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 ¿Qué le va a inyectar, doctor Buitrego? Voy a ponerle un estimulante para ver si reacciona. ¿Me permite? ¿Pero qué significa todo esto? Me entiendo. ¿No le parece a usted, doctor Buitrego, que es una cantidad muy peligrosa? ¿Qué quiere usted decir? Que a una persona joven no importaría, pero a un organismo desgastado como el de domitila podría ser contraproducente. Yo se la iba a poner simplemente para que reaccionara. Sí, doctor Buitrego. Pero esa reacción podría ser fatal. Y usted debe saberlo. ¿Qué es lo que usted insinúa? ¿Que yo pretendo hacerle daño a domitila? No, de ninguna manera, doctor Buitrego. ¿Cómo cree usted que yo haya podido pensar eso? La indicación es correcta. Y posiblemente cualquier médico hubiera hecho lo mismo que usted, incluyéndome a mí. Sí. Excepto por la dosificación. Mire, doctor Buitrego. ¿No cree usted que con esta cantidad la reacción sería menos violenta? Menos peligrosa. No, yo no voy a ponerle nada ya. Póngasele usted si quiere. Muy bien. Por lo visto, usted se va a dar a la tarea. Tiene el firme propósito de quitarme todos mis casos. No, doctor Buitrego. Recuerde que usted está retirado. Que no ejerce. Si cuando yo le pedí que curáramos la vista de Topacio, usted se negó. No veo por qué ahora tenga tanto interés en atender a domitila. Simplemente lo hago porque es el cariño que Topacio le tiene. Nada más que por eso. Llegué aquí, encontré a Topacio con este problema y la auxilié. Nada más. Gracias por hacerlo. Usted no tiene que agradecerme nada. Topacio. ¿Qué, Martí? Quisiera saber que has decidido por fin de lo que te dije para que te fueras a vivir para la casa. Pues, no. No puedo ir. Mamá Tila no quiere. Está bien. Perfectamente, doctor Sandoval. Usted tiene ahora ganado el terreno. Pero es por ahora. Solamente por ahora. Ay, Jorge Luis. Se disgustó mucho. Porque siempre nos ha atendido a mamá Tila y a mí. Pero no te preocupes. Son celos profesionales, nada más. Mira, te voy a pedir un favor. No dejes que le haga nada a domitila si puedes evitarlo. Temo que se equivoque y... En fin. No, Jorge Luis. Él no va a volver. Por ahora. Yo lo conozco. Estaba muy bravo. Bueno. A ver. Me voy porque... Mi mamá se siente mal y tengo que estar con ella. Está bien. Yo voy a buscar a alguien para que me acompañe. Mira, y aquí en el banquito te dejé las frutas que le traje domitila, ¿sí? Está bien. Me tengo que ir. Yo vuelvo cuando pueda, ¿eh? Ajá. Hasta pronto. Hasta pronto. Lala. Lala. Lala, ¿pero qué te pasa? Por Dios, ¿por qué estás tan angustiada? ¿Pero por qué lloras así, Lala? ¿Qué te pasa? Es que... Es que ese... Ese hombre que mandó tu esposo se fue allá al rancho. ¿Y? Debe ver... Y la muchacha... Y... Y lo rompió todo. Acabó con todo. Dios santo. Dios santo. Y lo que es peor. Lo que es peor. Le pegó a... Al... Al... ¿A quién, Lala? ¿A quién? No. No, no. No, no. Lala. Lala le pegó a ella. Le pegó a la cieguita. No. No, mi vida, no. A ella no. A ella no. Le pegó a... ¿A quién? A la señora que... Que la crió, que... Que vive allí en el rancho. Oh, Dios mío. No puede ser. Y le hizo mucho daño. No. Es decir, aún no se sabe. Porque ella no... No puede hablar. Está con los ojos abiertos, pero... Pero no puede hablar. Dios. Dios mío. Dios mío. ¿Pero qué es esto? Dios santo. Don Aurelio será castigado. No se sabe cuán duramente... Cuán duramente será castigado. Ay, Dios santo. Dios santo. Dios mío. Judith. Hola. ¿Qué estás aquí tan solita? Me cansé de buscarte por todo el instituto. Y lo menos que me imaginé que te iba a encontrar aquí tan pensativa. ¿Algún motivo en especial? Sí. Mira. Voy a sorprender a Jairo. Caramba. Caramba. Hasta de regalitos y todo. No me digas que la cosa va en serio. ¿Tú qué crees? ¿Acaso no se me nota la felicidad que ha llevado por dentro? ¿Y él? ¿Es tan feliz como tú? ¿Te lo ha demostrado? Claro que sí. Jairo está tan enamorado de mí como yo lo estoy de él. Y nunca me había sentido tan enamorada, ¿sabes? Ay, Judy. Bueno. Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué me quieres decir? Bueno, chica, últimamente tú eres mi mejor amiga. Y me dolería mucho que te estrellaras. Que me estrellaras. ¿Y esa palabrita ahora? Judy, baja. Aterriza. Uno no puede confiarse en los hombres solo porque le digan cosas bonitas. Jairo no te quiere. Te está utilizando. Ay, chica. ¿Utilizando? Sí. ¿Por qué utilizando? Bueno, chica, es en serio. Alberto me lo dijo. ¿Ah, sí? ¿Y qué fue exactamente lo que te dijo Alberto? Bueno, que ellos habían hecho una apuesta. Que tú te convertirías en somante. Que no te resistirías. ¿Entiendes? Jairo no te quiere. Él solo te está utilizando. Doctor. ¿Y de Concepción? Caramba, me disculpa, doctorcito. Lo estaba esperando, ¿sabe? Ajá. Mire, resulta que yo le di el caballo mío a Evelio para que se fuera para la casa. ¿Usted ve? Y si usted no necesita más la bestia, pues... No, no, no. De ninguna manera. Ah, y discúlpame con Evelio por la demora. ¿Cómo no? Yo pensé que era un momento, pero se me presentó algo grave. Sí, ya él me dijo algo al respecto, pero bueno, como usted no le dio detalle... No, porque me refería a ver si él sabía algo. Por otra parte, Concepción, yo quiero hablarle claro a usted. Pues eche para afuera, doctor. Mire, en realidad no se sabe cómo ocurrió el asunto, porque Topacio no estaba allí. Cuando ella llegó encontró a Domitila tirada en el suelo sin sentido y... Yo tuve la sospecha, Concepción, porque la señora no ha podido decir nada... ...de que papá tuvo algo que ver en esto. Caramba, usted me disculpa, doctorcito, pues no pensará que yo... No, 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 Concepción, yo sé que usted es incapaz. Sí, sí, pues yo no sé nada de eso. Dile palabra que no sé nada de eso, doctor. Bueno, quizás son ideas mías. Como papá se enteró que quiero Topacio y se puso violento. Yo todavía no sé si me voy de la casa. Pensé, pues, que él le había dado alguna orden. Yo creo que usted me entiende, ¿no? Sí, lo entiendo perfectamente, doctor, pero yo le repito que yo no sé nada de ese asunto, ¿sabe? Bueno, preferiría convencerme que estoy equivocado, Concepción. Porque eso sería algo imperdonable. Sí, señor. Sería una maldad imperdonable. ¿Ya se enteró de lo que pasó en el rancho Topacio? ¿Quién te lo contó? Cirilo. Allá está en el patio trabajando. Resulta ser bueno seguro que él me contó... Llámame a Cirilo ahí, por favor. Yo puedo contárselo... ¡Lámame a Cirilo! Sí. Sí. Pasa, Cirilo. Ay, María Purrísima, pero usted es así. Pasa y cállate la boca. ¿Usted me está llamando, doctorcito? Sí, te llamé. Para hacerte una pregunta. ¿Cuáles son esas mentiras que tú estás diciendo por ahí? Esos embustes. Bueno, mire, yo solamente estoy diciendo, pues, que yo le quiero arreglar a los padres o la cerca que... ¡No me refiero a eso! Pero, ¿qué estás diciendo sobre la casa de Topacio? Ay, que si usted viera, doctor. Eso está todo pata para arriba, pues. Los muebles, está roto todo. Y el guisadito, pues, que yo me iba a comer, se quemó. Y mi reina está ahí al pie de la cama de Domitila, llorando. ¿Qué le pasó a Domitila? Bueno, yo creo que está tiesa, ¿ves? Ella abre los ojos. Pero no habla. Parecía que le hubieran dado un tequechazo. A ella no le dieron ningún golpe. Ella se cayó. ¿Se cayó? Se cayó. Yo soy el médico. Fue un accidente. ¿Y entonces por qué? Todos los monos están patas para arriba, ¿vale? A ti no te interesa. Simplemente se cayó. Y tú no andes por ahí diciendo mentiras. Ni repitas nada. Está bien, doctor. Lo que usted mande, pues. Se cayó. Mire, doctorcito, bueno. Si usted quiere, yo le termino de arreglarla a la seca ya, que se está todo desbaratando. Y, bueno, usted me da unos realitos. No, ¿qué vas a estar arreglando nada? Toma. Y ya sabes. Ay, María Purísima. Un billetito. Domitila se cayó. Sí. Domitila se cayó. Anda, vete conmigo. Bueno. Se quedó allí. Ese maldito entrometido se quedó allí. Pero yo tengo que hacer algo. Todavía me debe quedar algo por hacer. Sí. Sí. Y cuando ya no tenga esperanzas... Tengo una cosa que sí puedo hacer. Y esa la voy a hacer. Claro que la voy a hacer. ¿Qué creías? ¿Que iba a dejar las cosas así? No, mi amor. Yo tenía que decirle todo lo que llevaba por dentro. Me alegro de haberlo encontrado solo y decirle todo lo que se merecía y mucho más. No debiste, mamá. ¿Cómo que no debí? A ese individuo había que ponerlo en su lugar. Además, lo amenacé con poner a Aurelio al corriente y hacer que lo botaran de aquí de la hacienda con toda su familia. Bueno, ¿y no dijiste que no quería que tía Aurelio se enterara? Por supuesto. Por supuesto. Imagínate tú. Tienes que seguir siendo la esposa ideal para Jorge Luis. Si Aurelio se entera de tu asuntico con el Evelio Mercedes ese, no vas a quedar en el sitial que él te tenía. Pero como ese tipo se te vuelva a acercar, buscaré la manera de que Aurelio lo eche. No va a ser necesario, mamá. Eso se terminó. Yo te lo prometí. Bueno. Pero a la menor cosa que yo vea, hago que Aurelio lo eche. Ya lo tengo medio influenciado. Y tú sabes que yo consigo siempre lo que me propongo. Cállate que ahí viene tu tío. Aurelio, ¿cómo sigue Blanca? Mira, yo la encuentro todavía muy nerviosa. ¿La dejaste sola? Sí. Yolandita, mi amor, ¿por qué no vas a acompañar a tu tía? Sí, mamá. Ay, qué lástima que Blanca se deje aplastar con estos problemas. Ella en realidad es una mujer tan débil. Tú debiste buscarte una mujer más fuerte, de más carácter. ¿Cómo sigue, mamá? Bueno, ahora mismo le estaba diciendo a tu papá que yo la noto todavía un poco nerviosa. No me explico. Porque la crisis que tiene ya debió haberle pasado. Además, ¿qué motivos puede tener para seguir así? Pero, mi amor, es que el asunto que provocó esta crisis todavía sigue latente. No, no, no comprendes. Ay. Eh, ¿no te parece que esta es una buena oportunidad para lograr un acercamiento con esa muchacha? Como tu mamá está enferma, ¿podías traer a Topacio a visitarla? Eh, sería un buen gesto de parte de ella. Sí, yo sé, pero... ¿Verdad, Aurelio? Sí. Quizás sea conveniente, si... Si lo desea. ¿Viste? Ya dimos el primer paso. Ya te conseguí el permiso con tu papá. Sí, pero lo dijo a regañadientes. Bueno, ¿qué quiere, Jorge Luis? Que lo diga cantando. No, es que no se me hace fácil pensar que... Que papá ceda tan fácilmente. Y tú, tía, precisamente tú que me estés ayudando. Jorge Luis. Yo quería que fueras mi hijo. Tú sabes que te quiero tanto como a Jolie. Al final de cuentas, ustedes se criaron juntos desde niños. Y ya que mi hija no puede ser feliz... Al menos espero que tú lo seas, Jorge Luis. Y eso fue lo que pasó, tío Fermín. Lala no quiere que yo le diga la verdad a Jorge Luis. Yo no sé por qué será. Mira, te voy a guardar los zapatos de Bada de la cama. Ajá. Bueno, de eso que tú me dices, es por no preocuparlos. Tú sabes que él tiene a la mamá enferma. Y si él está pensando allá, que ese hombre puede volver... Y estando tú aquí sola, debe estar angustiado. ¿No te parece? Sí, debe ser. Además, Topacio, no lo averigües. No lo averigües, Topacio. Mira, si esa señora dijo que te iba a ayudar, te va a ayudar. Y ahora déjame ver a... a Don Mitila. Dice que... que perdió el habla. Sí, Jorge Luis dice que fue por el golpe en la cabeza. Pero ella se va a ir recuperando poco a poco. Déjame ver. ¿Está despierta? Bueno, tiene los ojos abiertos. Ay, qué pernil. Y yo que no la puedo ver. Ay, eso me mortifica mucho. Don Mitila. No se preocupe. No se angustie. Que se va a poner bien muy pronto. ¿Qué hace? Parece que me quiere decir algo, Topacio. Ahora sí como que... Don Mitila al fin va a hablar. Que por qué te quiero Porque aún yo siento Es el primer beso Que me diste junto Cuando era el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda Tu pregunta necia De por qué te quiero Que por qué te quiero Es estar contigo Es buscar tu abrigo Es un no sé qué Que por qué te quiero Son tantos motivos Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Conmigo supiste Dominar tu miedo Y conmigo Nunca pude demostrarte Que por qué te quiero Es por qué te quiero Es por qué te quiero